En la noche del lunes, uno de los hijos de Eduardo Bleyer, el periodista Gerardo Bleyer, escribió en su cuenta de la red social Twitter, Estuvo siempre ahí, hasta que lo encontramos. Infinitas gracias a la abrumadora, sanadora, tanto como el hecho mismo, solidaridad social que nos rodea, a todos, otra vez, gracias. Las repercusiones fueron inmediatas. Además, el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, escribió Los restos encontrados en el batallón número 13 pertenecen a Eduardo Bleyer, a toda su familia y, en especial, a mis queridísimos Gerardo y Andrea, un abrazo que atraviese la historia y envuelva la responsabilidad de no descansar en esta lucha por la memoria, la verdad y la justicia. El colorado Ernesto Talvi afirmó La responsabilidad del Estado no habrá de terminar hasta que la última familia de los detenidos desaparecidos haya podido hacer su duelo. Hoy, pudo hacerlo la familia de Eduardo Bleyer. Hoy somos, como sociedad, un poco mejores por ello. El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, escribió Nuestro saludo más sentido a Gerardo Bleyer, a toda su familia, y a madres y familiares de desaparecidos, a continuar la lucha por la verdad y la justicia. La candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Beatriz Argimon, señaló La aparición de los restos de Eduardo Bleyer, víctima del terrorismo de Estado, es un paso más hacia la verdad que es posible. Saludo a la familia Bleyer, en especial Gerardo Bleyer. El candidato a senador por el Partido Comunista, Oscar Andrade, afirmó Estremece, Eduardo Bleyer supo ser un héroe de la patria y la libertad, honor y gloria. A sus familiares abrazarlos en este momento tan especial. La vida me dio la posibilidad de la amistad con Gerardo, uno de sus hijos. Los vamos a encontrar a todos y habrá justicia.